Hola, bienvenidos al canal TechChimo. Estamos hoy aquí para ver un vídeo. En un vídeo de navegador vamos a explicar cómo buscar una pieza de un vehículo a través de internet para luego posteriormente comprarla en un desguace. Entonces vamos a ir a la barra de buscador y lo que tenemos que hacer es una búsqueda lo más precisa posible en cuanto a la pieza y al modelo del vehículo en cuestión. Entonces en mi caso, por poner un ejemplo, vamos a poner piloto trasero, izquierdo, del vehículo de marca Nissan, modelo primera, la generación sería el código del chasis P12. Entonces, que sea lo más específica posible porque si ponemos, por ejemplo, solo Nissan primera, pues saldrán pilotos de todas las generaciones, ¿no? Y si ponemos solo Nissan, pues nos saldrá aquí de todo, de la almera, del Qashqai. Entonces, si solo ponemos piloto trasero, nos saldrá del derecho también, no nos interesa. Entonces ahora lo que vamos a poner en el mismo buscador también es recambio verde. Este buscador no me patrocina ni nada, pero es el que más utilizo yo y es el que utilizo y el que mejor me viene. Entonces, nada, aquí vemos varias búsquedas. También tener en cuenta que en este caso en especial, el Nissan primera, la versión 4 y 5 puertas, el piloto trasero es diferente también, ¿no? Entonces eso también habría que tenerlo en cuenta. Vamos a ir a pinchar este enlace de aquí, que pone este de aquí mismo, que pone piloto trasero izquierdo. Y vamos a entrar en la página recambioverde.es. En esta página vamos a ver que desde aquí podemos ordenar, anteriormente se podía ordenar por comunidades autónomas. Esto nos venía muy bien, primero para trazar la búsqueda por aquí, para luego directamente centrarnos en lo más próximo a nuestra ubicación. Por ejemplo, decir, pues solo Madrid y alrededores, exactamente. Aquí está el buscador por provincias, sí que lo podríamos hacer todavía. Por ejemplo, poner Madrid, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ordenar, vamos a poner del precio menor al precio mayor, por ejemplo, la búsqueda. Entonces, si le pusiéramos solamente Madrid, vamos a ver si se nos borra la búsqueda o se nos mantiene. Si se nos mantiene la búsqueda exacta, estaríamos filtrando en la Comunidad de Madrid de precio menor a precio mayor. Entonces encontraríamos un piloto en San Martín de la Vega, válido para este vehículo, nuestra misma motorización, aunque bueno, es una pieza que la motorización no importa. Pero bueno, aquí la podemos ver, pinchamos por ejemplo en ella, le damos a abrir en pestaña nueva, podremos hacer control clic también y podemos ver aquí la pieza y las fotografías. Vemos también el vehículo del que procede. Esto también nos puede servir como referencia, pues para decir, ostras, a ver si vale en mi coche, no vale, voy a ver el coche, qué tal es, para esta pieza en concreto no, pero igual para otras, pues ya, pues vale o no vale. Es porque yo tengo un salpicadero tal, tengo un salpicadero cual, aunque normalmente sería por el tema del restyling y demás en este caso, ¿no? Y aquí podemos ver una serie de fotos, lo que pasa es que no van a tener la definición, la imagen suficiente, como lo mejor sería, como ya os dije en el vídeo de los tips, de antes de comprar una pieza de esguace, os lo dejaré en la caja de comentarios, uno de los tips es ver la pieza en persona. Porque estas fotos, se puede ver muy bien en la foto y luego no se ve todo el detalle que nos, que deberíamos de tener. Entonces vemos aquí el precio de 33,06 más IVA, total 40 euros más IVA. Otras piezas que podemos encontrar aquí, por ejemplo, pues estaríamos aquí desde 40 euros hasta 60,50 y estas otras piezas que pone consultar, normalmente hay que contactar al desguace y preguntarles si te dan un precio. Yo me he encontrado en casos de que he hecho la consulta por email, a donde ponía consultar me han dado un precio y cuando he ido allí en situ me han dado un precio diferente, más bajo. Entonces es un poco, no sé, es un poco así. Y bueno, ¿qué más podríamos hacer aquí? Pues vamos a ponerle buscar en toda España, a ver, provincias disponibles, me hará el filtrado otra vez desde cero. Vamos a buscar la más económica que podemos encontrar, en el caso de que dijéramos, no, mira, yo quiero la más barata y que me la envíen. Bien, no la quiero ni ver, pues en Badajoz encontraríamos una por 20 euros. Normalmente luego aquí pone también, aquí justamente en la fotografía, en vehículo. ¿Esto qué quiere decir? Que la pieza está en el coche todavía. Entonces, si vamos a ese desguace, tener en cuenta que la pieza está montada en el coche. Contactar antes con ellos para que os la desmonten o os den más información. Porque igual vais y no os la podéis llevar en el momento, por lo que sea, no lo sé. Entonces la primera que tenemos almacenada, para la versión de cinco puertas, es en Plasencia Cáceres, esta de aquí. La podríamos ver aquí. A ver, que ha abierto la imagen. Vamos a abrir en una pestaña nueva. Podríamos verla aquí. Y aquí podríamos ver la pieza. Esto lo han puesto aquí como referencia de tamaño, ¿no? Este muñequito, este mini. Y aquí vemos alguna rayita y demás también en el faro, ¿no? Por aquí detrás, pues vemos que no tiene el conector. No sabemos si está quemado o no está quemado. Sabéis que esta pieza en concreto, pues suelen tener bastante problema, ¿no? Luego aquí podéis ver, pues también que el coche tuvo un golpecito frontal también, ¿no? Ese tipo de cosas podéis verlas. Por detrás parece que no estaba mal el coche. ¿Vale? Entonces es un poco... La mecánica es esta. Podéis ordenarlo por precio ascendente desde aquí, desde esta pestaña de la derecha. Y luego localizar la pieza, digamos, más por provincia disponible. Pero yo la búsqueda la hago desde Google y luego ya me meto, ya pincho y entro aquí en Recambio Verde. Lo hago de esta manera porque si lo pongo por aquí, la búsqueda como que me da más vueltas. No sé cómo explicarlo, que me es más precisa si lo hago desde Google. No sé por qué. Otras veces que lo he hecho desde el propio buscador de Recambio Verde, pues ha sido un poco más lioso. Entonces vamos a volver aquí a Google. Vamos a quitar piloto trasero izquierdo. Vamos a poner, por ejemplo, módulo de confort. No tengo la referencia preparada porque sabéis que es conveniente que busquéis la referencia. Y esta es una de las piezas que podemos buscar porque estaban distintas centralitas. Os dejaré también un vídeo sobre las EQs, las centralitas del Nissan Primera. Entonces aquí nos aparece como módulo de confort. Luego recordad que estaba también la Smart Entrance Control Unit. Y las referencias en concreto de cada una de ellas. Entonces no sé si por aquí vamos a probar a poner la Smart Entrance Control Unit. Que nos aparece como recambio de centralita de inmovilizador. Sí que es verdad que aparecía aquí en recambio verde como centralita de inmovilizador. Aunque es una centralita que controla muchísimos parámetros. Pero aquí aparece codificada de esta manera. Entonces aquí aparecen todas, por lo que veo, están en el vehículo. Vamos a intentar afinar. Vamos a poner módulo inmovilizador. Que a lo mejor de esta manera nos aparece exacto. Recambio de centralita de inmovilizador. Nos aparece con más precisión. Siempre podríamos buscar con el número de la referencia. Y sería una búsqueda más precisa. No obstante, por lo que estoy viendo aquí parece ser que todas vienen, todavía están en el vehículo montadas. No hay ninguna. Aquí tenemos una almacenada pero sin imagen. Que yo recuerdo que en el vídeo sí que había alguna que había por ahí suelta. Y podíamos buscar. Y eso sería un poco el asunto de lo que es la búsqueda de piezas. Podríamos buscar de cualquier otra marca, por supuesto. Podríamos poner... Vamos a probar una al azar. Vamos a probar batería híbrida Prius 2G en recambio verde. Vamos a ver qué nos aparece. El NHW30 es el código de la generación. Entonces, pues aquí tendríamos las baterías a una friolera. Vamos a ordenarlas por precios. Entonces aquí sale una serie de componentes, de cables, el módulo electrónico, el ventilador... Para la batería, la batería convencional. Y la primera batería híbrida, ¿no? Que nos aparece del Prius. Me parece. Que es... Es que esta no la veo muy clara. Vamos a abrirla aquí al lado. A ver, perdonad. A ver. Y aquí tendríamos un módulo. Este no sé. Lo veo muy pequeño para las baterías que yo he visto. Es que este sale de la tercera generación. Es el 30... Claro, claro. Este no sé. Estaba yo buscando el de la segunda generación, pero me he ido al de la tercera, ¿no? Sí, eso ha sido. A ver. Vamos a irnos otra vez un segundito a Google. Y le vamos a poner NHW20, que es la segunda generación. Esta es. Que nos hemos ido a la tercera sin querer. Y... Lo mismo. Ordenaríamos de precios. De... En orden ascendente. Y... Bueno, todo esto son piezas, componentes, turbinas de ventilador y demás. Y pues de batería parece que no... No hay ninguna aquí ahora mismo. No puede ser. A ver, vamos a entrar otra vez. Un segundo. Aunque sí que... Vale. Es de la W30. Pues... Qué raro. No sé. Porque aquí sí que aparece esta. ¿No? Sí. Aquí tenemos una, por ejemplo. Y aquí nos vamos a 1089. Luego habría que ver las condiciones de si dan algún tipo de garantía y demás. Pero claro, es una batería de desguace. Y nada. Para que os hagáis una idea un poco de por dónde están los precios y de sobre todo cómo hacer las búsquedas de estos componentes. Siempre lo mejor es tener el modelo preciso, el código del chasis o del modelo en concreto. Por ejemplo, podríamos buscar piloto trasero, Almera, N16N. Que es el de... Después del restyling, me parece. Entonces, Almera, N16. Piloto trasero izquierdo. Vale. Entonces, por aquí podríamos cargar. Lo que pasa es que este es el piloto de anterior al restyling, me parece. Pero bueno. Aquí podemos ver algunos de ellos. Aparece el N16C. El N16N tenía la peculiaridad que se descoloreaba bastante. Pero bueno, más o menos eso. Era simplemente para explicaros un poco la idea de cómo hacer la búsqueda a través de Recambio Verde y demás. A través de Google. Y nada. Cualquier cosa ya me decís en la caja de comentarios. Nos vemos muy pronto por aquí en un próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.